Hola, bienvenidos a la versión recopilatoria de Si quieren tenía el titán bestia. La miniatura ha sido hecha por nuestro ilustrador oficial, que le dejo en la descripción. Vayan a verlo por favor, apoyen su dibujo. Bien. Un titán cubierto de pelo, es enorme, dice mi casa. Mi casa es recogida por Armin. Armin pensó que estaban perdidos cuando mi casa le dice, no, observa, entonces el titán dice, los mataré, todos se sorprenden. De que pueda hablar, pero como solo repetía una oración, no parecía muy inteligente. Usan a Eren para salvar a sus compañeros, toman el gas y cuando salen del puerto del general, ven que el titán se está robando y de allí sale Eren. Como en la historia original le preguntarían, ¿es humano titán? Dispararían la bala de camión y Eren, usando un titán parcial la detenería, luego de cambiado y sis para usar a Eren para tapar el muro. Pero se queda dormido, cuando Armin lo despierta. Eren se levanta y habla, yo taparé el muro. Como sabemos el titán simio es tan fuerte que puede alzar grandes rocas sin mucho esfuerzo, así que cuando tapo el muro, todavía no habría llegado el cuerpo de exploración, igual habrían llevado a Eren a juicio. Donde como la historia original, la custodia la habría engañado Levi. Luego experimentarían con Eren, donde Eren recuerda a su padre, mencionar algo de la columna vertebral. Cuando estaban comiendo Eren menciona que cree que puede convertir gente en titanes, inyectándole su fluido espinal y luego gritando. Nadie quería ofrecerse. Pero Ángel Zoe lo hace, se inyecta y no pasa nada, luego Eren grita y convierte a Ángel Zoe en titán. Eso fue un acto asqueroso para todos los presentes, el escuadrón Levi se va contra Eren y le piden que la vuelva a la normalidad, Eren grita, volviendo a la normalidad a Ángel. Aunque Ángel tenía algo de perdida de memoria. Luego se preguntaron, ¿podría convertir titanes puros en humanos? Hicieron más pruebas y ya era hora de ir a Shinkan China, en el camino aparece el Tianemba y cae en una trampa, pero grita y se libera. Más adelante vuelve a aparecer, Eren se iba a transformar, el escuadrón Levi le dice que no lo haga, los cuatro miembros del escuadrón Levi eran los que se habían tomado el suelo de Eren hasta entonces y Eren tenía que convertirlo solo en caso de muerte. Cuando Annie los mata, Eren se desespera y grita, convirtiendo a los agonizantes cuerpos del escuadrón Levi en titanes que se van contra Annie. Eren se lanza y entre los cinco titanes vencen a Annie. Nota, Ángel Zoe debe estar muy lejos de Eren para evitar que algo alune la misión, sacan a Annie de su titán y quedan sorprendidos de que sea ella. Eren no podía hacerle nada, Eren grita, convirtiendo al escuadrón Levi de nuevo en humanos, se llevan a Annie a Ludo, Rose la ponen en una prisión subteraneada donde la interrogan, pero ella se niega a hablar. Justo entonces aparece la noticia de que titanes están enragado, el escuadrón Mike junto con Reiner, Bertolm, Connie, Historia y Mir van a hacer la evacuación, cuando llega Mike se separa y se enfrenta a los titanes, pero mira a un titán cuadrucero de corre como si no hubiera un mañana, ese titán me ignora, que anormal, pero está siendo montado. Mike llama a su caballo y se aleja de la zona, cuando mientras iba en su caballo es derivado por Pierre, de Pierre se baja Zeke en forma. Humana le pregunta cómo se llama esa arma, con la que saltan de un lado para el otro. Mike queda intrigado, Pierre lo agarra para que no se pueda ir, luego Pierre le quita el equipo 3D a Mike, déjame ir. Dice Mike, Zeke dice, está bien, Pierre suéltalo, Pierre suelta a Mike, pero sin su equipo 3D Mike toma su caballo y huye pensando que Zeke controla titanes. Zeke se va en otra dirección, luego cuando el escuadrón Mike estaba en el castillo UGAD, son atacados por titanes, Reiner, Beto y Mir salen del castillo y miran a Pierre escalar el mundo. Sorprendiéndose los titanes que se dirigían, voltean la mirada y atacan el castillo, Zeke queda como, porque nos ignoran a nosotros dos titanes cambiantes para ir al castillos, a menos que haya titanes cambiantes en él, nota del autor, serían menos titanes que la historia original porque varios de ellos se durmieron por ser de noche. Zeke se transforma en titán atacante y avienta tocas al castillo hasta que ya se inmada, y Mir se convierte en titán mandíbula y se enfrenta a los titanes pero pierda, ahí es cuando llegan de ese extremos, Eren, Mikasa, Armin, Jin, Sasa, Levi, Ángel, Erwin, Mike, extinción a Annie, Erwin, se toció el tobillo y Mike se reunió con ellos después de huir. Reiner dice, no puedo perder tiempo aquí, y se convierte en titán, sacando a Aimi de los escombros y poniéndosela en su boca. Eren lo ve, se iba a convertir en titán, pero Levi dice que no nota, el escuadrón Mike está en el hospital porque mientras más tiempo haya pasado dentro del titán y más dañado se hubiera el cuerpo, el daño a memoria es peor, todos ahí quedaron perplejos de que Reiner sea el acorazado. Beto se preguntaba que planeaba Reiner, Reiner escala el mugre y se topa, con Zeke. Levi sube arriba del mugre y salta, Reiner se pone en el medio, Levi ve que no puede cortar al titán acorazado, nosotros van a donde estaban Chris de Conia y les dice que paso. Reiner, Reiner es el titán acorazado, Ange mira, tal y como suponíamos, pero hoy los otros dos titanes que están arriba. Mike también sube y se da cuenta que es el mismo titán cuadrupedo que el equipo, el equipo 3D, así que se acerca e intenta herirlo, pero el titán cuadrupedo salta, se mueve, se aleja. Levi deja de entrenarse con Reiner y baja, Eren se pone furioso, Reiner, raidor, se muerde y se convierte en titán simio y empieza a escalar el muro, Mike casi es acarado por Zeke, pero Mike baja a donde Eren titán, Eren estaba subiendo el muro, cuando el titán cuadrupedo le aparece y grita a Bertolt, Bertolt se corta y con una explosión, deja a todos sin poder ver. Pei toma entonces a Bertolt, Zeke, Reiner y Mir. Eren tenía las cuatro extremidades ocupadas, así que Pierre llega por su espalda y lo arranca. Aunque varios miembros estaban quemados, van detrás de Pierre por la resistencia de Pierre, no pararon en ningún momento. El cuarpo de exploración llega con un montón de titanes. Mike llega y le corta la pierna al titán cuadrupedo, haciéndolo caer y soltar a Eren, le vino a Axra. Reiner se convierte en titán, iba tras de Eren, pero los titanes lo retienen. Reiner los lanza contra Eren, Krista se acerca a Pei que irte a Ymir, Ymir despierta, se convierte en titán y salta, toma historia con su boca. Luego se queda viendo a Reiner y dice, me deben una, toma a Pierre, Zeke y Bertolt interrumpe a Reiner y os saca de su titán y se los lleva, porque nos interrumpiste, duja. Han pasado años desde la invasión extraterrestre. Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica, MW, Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! Convence a los más nuevos del cuerpo de exploración. Esta es una misión suicida. Después de esto su mente no volverá a ser la misma. Algunos que querían la libertad aceptan. Cuando llegan a Shinkanshan, un rebelde de la policía, milatares inyectado con fluido espinal de Eren y el suero acorazado que el Kitaron a Rod y tapen el muro. Luego se ponen en exposición rodeando el muro. Luego por consejo de Amin se ponen a buscar a los guerreros en el muro encontrando a Reiner. Levi le corta la nuca y Reiner se transforma. Reiner entonces comienza a subir el muro a por los caballos. Eren se transforma en que tan bestia. Reiner entonces bajará a combatirlo. Amin sale de su escondite y baja cargándose los caballos entonces varió a miembros del cuerpo de exploración suelta en la bengala. Eruin dice no idiotas todavía no. Solo tenemos a dos de ellos. Eren grita convirtiendo a los da dentro en disnes para que vayan a peper a Amin. Reiner corre hacia Eren. Eren recuerda que Eruin le dijo que los pedazos de muralla lanzados con fuerza deberían ser suficientes para destruir la armadura de Reiner. Eren arranca pedazos de muralla y los dispara hacia Reiner tumbándolo. Del otro lado más. Atrás Zeta estaba montado sobre pie que le dice a Ymir que ya es hora. Ymir sale de el barrio y se convierte en titán y se va a matar a los titanes que rodeaban el muro. Ymir solo pensaba lo hago por historia. Lo hago por historia. Aunque Ymir se enfrentaba a los titanes el cuerpo de exploración vence a Anie. Le ve la aranta de ese titán entonces escuchan que Reiner del otro lado grita. Zeta toma a Beto y lo lanza. Beto va a Shindanshina volando que Reiner está derrumbado y con toda la armadura destrozada así que se transforma de una matando a todos a lo Eren. Armin Mika Jin. Sasa con Yerian G. El colosal camina ahora para ayudar a Anie. Eren grita convirtiendo a los que estaba rodeado Shindanshina para que vayan por Beto pero no le hacen mucho. Solo le estorban. Del otro lado Ymir mata al último titán. Quedando Ymir. Zeke y Pieck contra el cuerpo de exploración. Eren le lanza rocas a la cabeza de Beto pero por las derrubes. Los titanes de Eren intentan agarrar al colosal pero de una patada los lanza hacia el otro lado del muro. Anie se cristaliza del otro lado a por el titán atacante dice Edwin. Ymir corre y dice por ti. Ymir le lanza a por Edwin. Levi se desvía y le corta los tendones a Ymir haciéndola caer antes de que mate a Edwin. Zeke lanza piedras aunque como el titán atacante no tiene la fuerza del simio serían rocas más pequeñas. Mike aparece y vence a Zeke. Zeke es salvado por Pieck. Mike la sigue y le ve que varios están muertos pero no todos como la historia original. Levi y Mike y los que no murieron siguen a Zeke. Pieck hará a Ymir. A Tania. Ymir se vuelve a convertir en titán. Reiner se levanta pero es vencido por el cuerpo de exploración y subruba a malas lanzas de lámparo sacando a Reiner sin cabeza. Ymir y Pieck suben la muralla. Ymir salva a Reiner y aquí va hacia Eren. Eren hace posición de golpear y Pieck lo esquiva. Zeke le focia a Eren que su padre le ha lavado el cerebro. Zeke ve que Levi y Mike ya están aquí y Eren grita. Los titanes dejan de molestar a Beto y va por Reiner. Ymir sube y toma Beto. Se retiran los titanes que generó Eren siguen a los guerreros cuando ya estaban muy lejos van al sótano y descubren la verdad del mundo. Cuando salen del sótano Eren grita para atraer a los titanes que generó pero aparentemente ya están muertos. Regresan a las murallas dan reportes. Dice la verdad del mundo en los periódicos y era hora de exterminar a los titanes. A presos y criminales los convierten en titanes para que enfrenten a otros titanes luego de exterminarlos van y llegan al mar. En eso ven llegar vacos y llegar marillanos. Eren se enfrenta a ellos ahí Yelena se revela como una devota Zeke y les muestra la cultura marillana a las murallas. Hacen relaciones diplomáticas con la nación de Izuru. En Marley regresan con las manos vacías pero como se que le diría dos a Ymir movió influencias y labia. Por lo que convence a los militares de que Ymir está de su lado. Historia es llevada a una cabina donde la interrogan y le sacan información del gobierno de las murallas aunque sin querer se le escapa que es la hija del rey. Por lo que tiene sangre real. William Tover piensa en si debería ir y obligarla a tener hijos. Ymir escucha esa conversación y sabe que la obligaran a tener hijos de cualquier forma así que va donde Historia la convence de que el rey Carl era el villano de la historia y sería lo mejor. Historia piensa. Mi padre no me quiere intento matarme nadie en las murallas. Quería y tenía que fingir a alguien que no soy la única persona que era entendió así de Ymir. Ymir está con Marley. Historia acepta ser la madre de futuros guerreros eldianos pero quiere que sea por inseminación artificial. Así nacieron los cinco hijos de Historia. Eso no le gustó nada a Zeke. Y así pasaron los cinco años Marley ha ganado las guerras hasta que un día ocurre una ataque terrorista por parte de Eren Huber. Un día que la familia Tiber había salido de vacaciones en la taca. Un grupo de juegarsistas llega a Enun. Zeppelin y saltan del mismo. Eren grita convirtiéndolos en titanes. Los mismos que harán con Liberio matando mujeres adultos y niños. Los guerreros se enfrentan a los mismos. Zeke finge ir a enfrentarse a Eren pero los titanes se lo comen aparentemente. Ymir sabía que ya no debía nada a Zeke ni a ella así que no hizo nada. Eren con Zeke en su mano se suben al mismo Zeppelin y se van a las murallas dejando a los guerreristas convertidos en titanes para distraerlos. Una vez de vuelta en las murallas son reprobados. Aunque Erwin no le gustó que Eren lo hiciera sin informar antes de sacrificar a varios eldianos. Es Zeke. Así que lo separan. Nota que Gaví y Falco no se colaron en el Zeppelin porque no había guerreristas que no se convirtiera en titán. Allí en las murallas la custodia de Zeke es dada a Levi. Eren es metido preso solo como castigo. Zeke cuenta su presión de los hechos. Bien, venimos a la parte 3. Bueno, primero algunas aclaraciones del ataque terrorista de Eren al Iberio. Eren explotó frente a Bertolt y finge vencer a Zeke y parte a las murallas sin poder comerse a la señorita Tiber. Por otro lado Levi y los suyos han vencido a Zeke y Zeke llora y dice que esto es terrible. ¿Qué? Pregunta Levi. Zeke le dice que su poder titán, el titán de ataque puede ver el futuro. Y vio que en el futuro precisamente este día Eren activará. Eren hará el retumbar de la tierra. O eso es lo que él creyó. Levi no le cree. En Shiganshina con sus cañones, Pig deriva a Eren dándole la cabeza. Sin el guajar, Eren no tenía forma de ganarle al titán hembra, acorazado y mandíbula. A menos que Eren grita y convierte a todos los soldados que habían bebido su fluido espinal sin saberlo en titanes. De manera similar a Zeke en la historia original. Eren envenenó el vino para convertir a la guarnición en titanes y así liberarse de Reiner y de Ymir. Aunque eso no le fue muy útil contra Pig. Había encerrado a Armin y a Mikasa en una habitación a prueba de ruido a fin de evitar que escuchen el ruido. Eren se enfrenta a los titanes y a toda la fuerza marleyana. Pero en vez de lanzarle un piedrazo a Pig, le dio a la muralla. Finalmente, Eren es derivado por el último ataque de Pig. A donde estaba Zeke prisionero, llegó un mensajero a decirle al capitán Levi que Marley ha invadido la ciudad de Shiganshina. Entonces, Levi como que le cree a Zeke. Bien, la fractura de Eren a la muralla empieza a expandirse, pudiendo ver la cara del titán colosal. El titán colosal le dio el sol y el sol activa al titán colosal. Las murallas están construidas en cadena, por lo que al romperse una, las demás también se romperán. Los titanes que rodeaban a Shiganshina van por los Marley. Pero trágicamente los titanes que rodean al resto de la isla fueron por los habitantes de la muralla maría. Pues se puede decir que ha activado el retumbar, pero él no controla a los colosales y no tiene una orden. Siendo Eren el responsable de esas muertes. Mientras que los Marley al volver a su país, los colosales los habían seguido. Y tuvieron una batalla en la cual gente de todo el mundo se unió para enfrentarse a esos colosales. Habían destruido varias ciudades y muriendo gente, pero ganando. Ya que los colosales son lentos y estúpidos. En cuanto a las murallas, Eren encontró la forma de enfrentarse a los colosales. Usando titanes de 15 metros contra titanes de 60 metros. Así que, así es como se enfrentaron titanes. Que eran más rápidos y ágiles. Los titanes de Marley, tales como Pig, Jumir y Reiner se quedaron en la isla. Ya que como en la historia original, los Zeppelines estaban retirándose, abandonándolos. Sé que todavía estaba en el... Bertolt todavía estaba en el Zeppelin. Pidiendo que regresen por Reiner, pero el piloto no podía. Ordenes mayores. Por lo que Bertolt se lanza y se corta, explotando. Haciendo que titanes colosales alrededor retrocedan un poco. Mi casa, Armin, Erwin, entre otros salen de su prisión subterránea para ver a los colosales. Ya que los colosales no tienen una orden, caminan persiguiendo a los Zeppelines. Mientras que algunos prestan su atención a mi casa y otros. Siendo en otros titanes, estaban siendo retrasados por titanes más pequeños. Cuando de pronto reconocen que todos los titanes son de la guarnición. Eren, ¿qué has hecho? Se pregunta mi casa. Eren se arrastra cuando es encontrado por Pig y es cargado por los guerreros. Diciendo, ¿qué es lo que has hecho, Jaeger? Eren dice que lo necesario para defender las murallas. Pig le reclama, ¿cómo podemos detener esto? Eren diciendo que la única forma de detener esto sería activando la coordenada. ¿Cómo? Le responde Pig. Entonces, Eren le dice que tiene que tocar a Zeke. ¿Dónde está Zeke? Pregunta Pig. Mientras que en el campamento donde estaba Zeke retenido, se estaba transportando cuando escuchan algo. Ven al titán cuadrúpedo a correr hacia ellos. Levi da la orden de preparados para luchar. Pero Pig salta arrastrándose y agarra a Zeke. Levi sin querer perder de nuevo a Zeke, reacciona y le corta los tendones a Pig, haciéndole caer. Eren sale de Pig, con símbolo de preocupación. Dice que los colosales llegarán al siguiente muro y con su fuerza titánica destruirán el muro. Se da un efecto en cadena. Así que Levi dejó que Eren toque a Zeke. Así que Eren no se hizo así de malo porque no vio que en el futuro sería malo. Así que en este mundo Zeke era el que le temía a Eren por saber lo que pasaría. Entrando a los caminos invisibles, Seke no se podía mover por las cadenas ya que recién entró. Eren liberó a Ymir Fritz. Ordenó a los colosales que no siguieran a los Marley que se vuelvan a endurecer. Así que en el mundo de Marley pudo acabar con los colosales. Eren dejó volver a los guerreros a Marley con excepción de Zeke. Diciendo que le digan al mundo que si vuelven a atacar a la isla, el siguiente será el retumbar de Asdiri y será peor. Ante tal crimen, Seke y Eren fueron comidos por otros soldados a quienes se les confió mejor el poder. Y así siguieron las murallas creciendo como país. Ahora es probable que, no estoy seguro si el dato está confirmado, pero es probable que cuando Eren libera y Ymir Fritz ya ninguno del día no se pueda convertir en titán. Así que ese podría ser el fin de los titanes. Bien, si lo quieren tomar así, fin. 48 likes para un final alternativo. Adiós. Oh, que tiene, que tiene, la camiseta de su bimbo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo, pues les dejo aquí en la descripción en el enlace de mi página de Facebook. Ah, arrabiblopelicomic, donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion como Biblios Sin Filtros o Bibliopelicomic Recombinaciones, donde subo los videos con una semana de anticipación. Esto evidentemente porque YouTube tarda una semana en revisar la numetización. Ah, y también, si no tienes Facebook, no, tampoco da Dailymotion y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos que te podrían interesar. Bien, adiós.